Saludos compañeros compañeras hoy veremos el jinete una checadita la entrada dos tres adornos y ponemos el audio comenzamos de mi esta posición es importante porque nos va a ayudar a octavar la arreglar, vámonos si, fa sostenido, mi bemol, si natural ahora vámonos arriba ok, vamos a ver el adorno por la lejana montaña va cabalgando un jinete, ahora do, pero con esta posición y con este va solito en el mundo bueno, vámonos al último adorno que es muy opcional, algunos lo tocan, algunos la mayoría no pero vamos a verlo vamos subiendo de fa a la a do para llegar al fa sostenido bueno, vámonos con el audio vamos subiendo de fa sostenido vamos subiendo de fa sostenido ahí va el adorno do do de mi do el bailador no es opcional abajo, voy a hacerla abajo otro abajo 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 ¿Tú? ¿Tú? Vámonos con el final Voy a hacerlo bajo el final Do sostenido, re sostenido Bueno, espero que les ayude un poco Nos vemos en otro video, saludos, bye